Hola que tal amigos, quiero hablarles de los micro aplicadores de la marca Cotizen, un material amigable con el ambiente de gran importancia en su consulta odontológica. Con una longitud de 10 centímetros de alto, viene con un cuello más delgado que nos permite modificar la angulación para facilitar el alcance de cualquier cara o superficie a tratar. En su parte activa están hechos de algodón que no bota pelusa. Estos aplicadores vienen en distintas presentaciones, uno de color verde más grueso con un calibre de 2 milímetros en su parte activa. El color amarillo, púrpura y azul son de grosor medio de 1.5 milímetros. Y el color blanco y naranja son los más delgados con un grosor de 1 milímetro. Úsalos para la aplicación de geles, adhesivos, barnices, entre otros, y su fácil presentación redondeada y plana hacia la base los hace muy fácil de almacenar. Escoja 100 dispositivos o cada caja que a su vez trae 4 envases con 100 aplicadores cada uno. Esto lo convierte, junto a la relación precio-calidad, en un producto para ser tomado en cuenta en su próximo pedido.